Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Ducati Moto E Prototype y como dice que el título, eléctrica pero muy ligera bueno, como sabemos la marca de motocicletas italiana Ducati presenta los primeros detalles de su nueva motocicleta para el mundial de Moto E que será desde el año 2023 que tiene como peso 225 kilos, 110 de ellos de su batería si tiene como potencia 150 CV y bueno, hablemos de aquello bueno, al igual que ocurre con la fórmula E, el mundial de motociclismo también tiene su alter ego en forma de la moto E y bueno, una copa del mundo en la que el año que viene participarán 18 motocicletas y todas ellas será la nueva herramienta que Ducati desarrolló expresamente para esta competición pero que permite desarrollar muchas tecnologías para las futuras motocicletas eléctricas de la marca Ducati bueno, para su colaboración esta empresa boloñesa junto a un equipo de diseñadores incluyendo parte de Ducati Course hicieron para dar como resultado una motocicleta con el nombre clave de B12 B21L realmente ligera para ser de naturaleza totalmente eléctrica con un peso que tiene 225 kilos rebajando incluso los requisitos puestos por FIM y Dorna para crear una motocicleta que fuera capaz de completar sin problemas una competencia y bueno, para lograrlo se hizo un uso intensivo de fibra de carbono incluyendo la caja del paquete de una batería que tiene 18kWh con 1152 celdas que representa unos 110 kilos del total incluso otros objetos se aligeraron al máximo como el inversor de solo 5 kilos y alto rendimiento el motor que tiene como peso 21 kilos con un sistema de 800 voltios o el chasis monocasco de aluminio frontal de 1,7 kilos y el posterior basculante de aluminio que tiene como peso 4,8 kilos este peso contenido se acompaña con una potencia que tiene 150 cb y como par tiene 140 nm con los que se puede alcanzar la potencia de 275 cb tiene una suspensión con horquilla presurizada marca Eilins NPX 2530 con tubos invertidos que tiene 43 milímetros de diámetro y un amortiguador trasero Eilins ahí decía Eilins y acá decía Eilins estaba incorrecto acá marca Eilins modelo TTX 36 incluso posee un avanzado sistema de freno marca Brembo diseñado para mejorar la refrigeración en uso de competición de momento el desarrollo de esta moto E de la marca Ducati avanza con buen ritmo de cara a un año 2023 que será un año estreno en competición como proveedor único de la copa del mundo FIM de la que pondrá un total de 18 motocicletas en parrilla y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao